Amigas, amigos, buenas tardes. Pues les ofrezco, les ofrezco a ustedes una toma, unas imágenes de la ciudad de Tlapajagua, aquí en el estado de Michoacán. Como rasgo característico, pues ustedes lo pueden apreciar, hay mucho movimiento de personas. Y es que aquí en Tlapajagua, Michoacán, se está llevando a cabo en estos momentos lo que es la Feria de la Esfera, la venta de artículos navideños y destacando desde luego la venta de esferas. Pues una ciudad, amigas, amigos, pues muy bonita. Chequen ustedes las construcciones, muy ad hoc con lo que es la estructura del estado de Michoacán. Tlapajagua, quiero comentarles que me comentan pues que esto cada año, amigas, amigos, para estas temporadas en que se acercan las fiestas navideñas, pues es visitada por muchísimos turistas que pues gustan, gustan de venir a comprar los arreglos para las fiestas de Nochebuena y Navidad. Pero además todo el año, todo el año, pues está en exhibición y en venta todo este tipo de artículos que pues vuelvo a reiterarlo, son muy propios de lo que son las fiestas navideñas. Tlapajagua, en el estado de Michoacán.